El aliancista de Nueva York se preparan para recibir a su candidato Guillermo Moreno. Él viene a dejar instalada la mesa de diálogo para un posible acuerdo electoral. Muy buenas noches, Ulises Jiménez. Este es el ambiente que se vive en Nueva York en estos momentos. Está lloviendo, pero miren el activismo que reina entre los dirigentes del partido Alianza País, quienes se preparan para recibir al presidente de esta organización política y candidato a presidencial para el 16, Guillermo Moreno. Él viene a juramentar a decenas y decenas de nuevos miembros a esta organización política. Al mismo tiempo que viene a realizar encuentros con diferentes empresarios, él va a desarrollar una apretada agenda aquí en la ciudad de Nueva York y otros estados. Definitivamente, definitivamente. Aquí la gente sienten y aspiran a un cambio en la República Dominicana. Y eso cuando se expresa ya también tiende a expresarse aquí en la comunidad de los dominicanos en este país. Hemos recibido el apoyo masivo del pueblo, de la gente de nuestro país que viven aquí en la ciudad de Nueva York. Nosotros como partido alternativo, partido progresista, estamos para servirle a nuestra gente, a nuestro país, a nuestra patria. Y eso es lo más importante. Este ambiente que ustedes ven que se ha estado viviendo aquí es el que reina entre los seguidores de Guillermo Moreno aquí en la ciudad de Nueva York. Ya que viene a dejar instalada la llamada mesa del diálogo con miras a establecer un acuerdo electoral con distintas fuerzas para el 16. Transmitiendo desde Nueva York, Manuá Ruiz Noticias, Telemicro.